Iba caminando por el medio de la disco cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa porque quiere sentir lo que soy de Trump Ella es jugadora de meneta y te lastima poco a poco te empieza a matar Ella es una diabla ni siquiera así que el culpa se acercó y nos pusimos a bailar Y bailamos sin culpa y yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio te gusta, que la vi y ha pasado rodeada Ya no está nadie, bailamos sin culpa No responde si el novio pregunta, que la vida ha pasado en donde había estado Estaba bailando sin culpa y yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta, que la vida ha pasado donde había estado Estaba bailando sin culpa Estaba bailando sin culpa Ella se puso su mejor combinación Quiere moverlo con esta canción Esta es lista para la ocasión Es pa' mi, para ella soy yo Ella es mi idioma que solo su corazón Ella es mi nena, es mi bombón Arma los tragos, se enrola el blunt Mientras tanto rompo el colchón Hace más calor cuando ves a loca me mía Ando todo loco, con ella fumo manía Quiero meter todo el día Si la pierna a ella, yo pierdo vida Pero sé que esa loca vive de mentira Ando enamorado y sé que yo soy una bandida Pero no me importa na' Porque bailo sin culpa Y bailamos sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Dónde había estado? ¿Qué le había pasado? Estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Iba caminando por el medio de la disco Cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa Porque quiere sentir lo que es el rap Ella es jugadora de meninas Te lastima poco a poco y te empieza a matar Ella es una diablo Ni siquiera siente culpa Después de esa siente nos pusimos a bailar Y yo Nena, sabes que soy el mejor Al que nunca le dices que no El que le mete a fuego soy tú Oh, bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Dónde había estado? ¿Qué le había pasado? Estaba bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta Que los días pasados ¿Dónde había estado? Estaba bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Y esto es de otro nivel El Franco DJ En el fondo te gusta ¡Suscríbete al canal!